Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal si te gustaban tanto las pantallas divididas y tu teléfono ahora ya no tiene esa función pues quédate en este video que hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo y por cierto que quede bien en claro que este truco no es con los clásicos botoncitos redondo, triángulo, cuadrado, no es completamente con gestos, no vas a tener que perder los gestos así que si quieres saber cómo hacerlo quédate en este video que iniciamos e iniciamos rápidamente con este video lo que vamos a hacer ahora es activar la pantalla dividida porque en algunos dispositivos no funciona en este Redmi Note 9S por ejemplo no funciona la pantalla dividida cuando yo ingreso a alguna aplicación y luego voy a la multitarea hago tap aquí presionando para que se me aparezca el menú de la pantalla dividida y como ustedes pueden ver no me aparece la pantalla dividida en este dispositivo hago tap ahí y me lleva a esta opción que es la información de la aplicación entonces cómo vamos a hacer para tener nuevamente la pantalla dividida por cierto esta opción de la pantalla dividida no es con la barra de navegación abajo con los clásicos botoncitos triángulo, redondo y cuadrado, no es completamente por gestos y cómo es que va a funcionar vamos a abrir por ejemplo una aplicación, luego deslizamos aquí el panel de control y hacemos tap en esta opción y como ustedes pueden ver ya tengo la pantalla dividida el Chrome en esta parte superior y por ejemplo puedo abrir aquí el Spotify y ustedes pueden ver que ya tengo en la parte superior el Google Chrome y en la parte inferior Spotify y como puedes ver también aquí abajo sigue la navegación por gestos no tengo activada la barra de navegación, botoncito, triángulo, redondo y cuadrado, no y si quieres aprender cómo hacer esta opción vamos a traer aquí otro dispositivo en este caso tengo el Redmi Note 10 5G este dispositivo tampoco me permite hacer esta pantalla dividida voy a ingresar aquí al Chrome al inicio vamos a hacer aquí la opción de mantenerlo presionado y como tú puedes ver tampoco me permite esta pantalla dividida ¿cuál es esta opción de mantenerlo presionado? aquí yo tengo este otro dispositivo el Poco X3 NFC cuando yo voy aquí a la multitarea y mantengo presionado como ustedes pueden ver si me permite tener esta opción de la pantalla dividida sin embargo en este dispositivo cuando yo abro la multitarea y lo mantengo presionado no me permite entonces estoy hablando de esta opción de la pantalla dividida que algunos dispositivos no lo tienen entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a activarlo rápidamente para eso vamos a necesitar una aplicación desde la Play Store ingresamos aquí a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación que lleva por nombre Quit Setting solamente le vamos a dar tap en instalar es bastante pequeña esta aplicación así que como ustedes pueden ver ya instaló así que lo vamos a abrir rápidamente junto con ustedes para que puedan ver todo el proceso muy bien entonces aquí vamos a dar aceptar y continuar y ya está esta es la aplicación entonces para hacerlo rápido vamos a ingresar aquí donde dice Utilidades luego vamos a ingresar aquí donde dice Split Screen así que hacemos tap aquí si nos sale Habilitar Tile le damos Habilitar Tile no volver a mostrar el mensaje y luego le damos tap en OK sencillo ¿verdad? ya está de esa manera ya hemos habilitado todas las opciones así que solamente nos vamos a salir de esta aplicación no salimos y ahora vamos a activarlo en el panel de control así que vamos aquí al panel de control muy bien y vamos a ir aquí en esta opción del lapicito ingresamos aquí y aquí vamos a encontrar ya en la parte de abajo esta opción que dice Split Screen solamente vamos a hacer tap en el más y como ustedes pueden ver ya lo tengo aquí el Split Screen aquí ahora yo lo puedo modificar y mover donde yo quiera en una opción que me aparezca más rápido de acceder lo voy a poner en la parte superior y le voy a dar tap donde dice Hecho de esa manera ya lo tengo en esta parte ahora vamos a configurarla rápidamente ya estamos aquí vamos a ingresar a las configuraciones vamos a ir a la opción donde dice Ajustes Adicionales luego de Ajustes Adicionales vamos a buscar la opción que dice Accesibilidad ingresamos aquí a Accesibilidad y aquí vamos a ir nosotros en la opción donde dice Apps Descargadas ingresamos aquí en Apps Descargadas ingresamos aquí donde dice Quick Setting una vez que estamos aquí lo único que vamos a hacer es activar esta opción aquí nos va a salir un permiso así que vamos a esperar los 10 segundos y luego le vamos a dar tap aquí donde dice Soy Consciente y finalmente en Aceptar muy bien esta opción también la vamos a activar así que le damos aquí en Entendido salimos, salimos, salimos y salimos muy bien ya saliendo del todo ahora ya vamos a poder utilizar esta aplicación este Shortcut y ahora le vamos a dar tap aquí en esta nueva opción y como ustedes pueden ver ya el Chrome se ha minimizado para que pueda abrir yo otra aplicación ¿qué otra aplicación puede abrir? por ejemplo aquí la Play Store y como ustedes pueden ver ya tengo dos aplicaciones abiertas a pantalla dividida y no se vayan del video que viene algo muy importante muy bien ya tenemos aquí las aplicaciones divididas pero antes vamos a acceder a algunos permisos vamos con el primero y vamos a buscar la aplicación Quick Settings así que debe de estar aquí en la letra Q aquí está lo voy a jalar aquí a la pantalla principal así que lo vamos a mantener presionado y vamos a ir a la opción donde dice Info de la aplicación ingresamos aquí y aquí vamos a activar algunos permisos lo primero que vamos a hacer es en donde dice ahorro de batería ingresamos aquí y lo vamos a dar tap aquí donde dice sin restricciones de esa manera no se va a borrar tampoco en segundo plano y ahora vamos a ir a la opción donde dice Inicio Automático vamos a hacer tap aquí en Inicio Automático y vamos a activar estas dos opciones muy bien entonces ya hemos configurado la primera parte y ahora vamos a configurar la segunda parte aquí donde dice Seguridad ingresamos a Seguridad todos tenemos esta aplicación de seguridad si tenemos un Xiaomi así que vamos aquí en la parte superior ahora donde dice Configuración luego vamos a la opción donde dice Aumento de Velocidad este es un truquito bastante escondido chicos ingresamos aquí en Aumento de Velocidad vamos a la opción donde dice Bloqueo de Aplicaciones y vamos a buscar aquí la opción que dice Quick Settings esta aplicación que acabamos de descargar y aquí está donde dice Quick Settings solamente le vamos a dar tap aquí en Activar y eso sería todo ahora ya no se nos va a borrar de segundo plano y lo vamos a tener bien configurado ahora sí vamos a poder utilizarlo sin ninguna restricción esta opción de la pantalla dividida como ustedes pueden ver incluso puedo abrir YouTube Spotify cualquier aplicación en pantalla dividida y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado y nos vemos en un próximo video recuerda yo soy Fersabala bye bye